... 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 es brutal dibujando es de los mejores que hay hoy en día yo tengo uno que me hizo hace dos años de ranch de ranchero yo sé que lo hace de prisa puede esperar a que termine usted el filmar con el que hay que tomar una foto un momento el fotógrafo si luego no luego cuando termine ¿cuándo? ah cuando termine el filmar es que acá hay mucha información es muy feo el contexto debe ser el gremio más generoso de los dirigentes un personaje que no se han dado cuenta que no se han dado cuenta o sea que esto tiene que amar no se han dado cuenta no se han dado cuenta sinاس Gracias. Un liberatore... Piú grande... Molto bravo. Tanto la cosa... No, no, dico... No, bisogna... Un momento... No, molto bravo. Sei l'ultima. Chi ti sta per dire le idee? Una cifra, entra... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.